Estuviste al borde de la muerda. El dolor para mí era inaguantable, no podía ni caminar. ¿Qué? En algún momento pensaron que era peritonitis, cuando se te explota el apéndice. Se explota el apéndice. Y me daban 4 o 5 horas de vida. En el escáner que me hicieron, resulta que tenía una bacteria. Y esa bacteria destruyó prácticamente mi sistema digestivo. A mis 16 años me detectaron diabetes tipo 1, ¿no? Y desde ahí soy insulino dependiente. Yo utilizo dos tipos de insulina cada vez que como, me tengo que inyectar. Vos tenés 45 años, eres un lomo de una chica de 20. Yo quiero, yo quiero, Lero. Yo quiero llegar a poder cuidarme y tener el lomo que tiene esta mujer. Yo también. El tema físico tiene que empezar por tu cambio de pensamiento. ¡Oh! Una piña, una piña, dos piñas. La gente sigue pidiendo que vuelva piña y volvió la piña. ¡Ole, ole, ole! ¡Otra vez, papá! A charlar, a ponernos. Mira, mira con quién más nos acompaña el día de hoy. Y no nos va a cobrar un peso. ¡Oh! Ay, por favor, mira lo que... ¡Por favor, por favor! Ahí está mi Julieta y nos va a cobrar todo el programa el día de hoy. Me encanta, la amo. Pinita, en este proceso de revención tuyo, ¿también no se te ocurrió cambiarte de fruta? No sé, banana, manzana, algo así. ¿O no? Sí, siempre hay piña. Durazno. ¿Qué? Durazno. Durazno. Durazno, sí, sí. No melones, digamos, porque queda medio desubicado. ¿Qué? ¿Mambada? Durazno, durazno, me gusta. No, pero yo te voy a hacer el piña. Claro, soy una piña con limones y durazno. ¡Oh! Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Hablando de frutas, mirá cómo me voy a enganchar. Frutas y gastronomía, carreras universitarias, cualquier cosa. ¡Usted ve Santa Cruz! ¡Excelente! Yo soy católico, volví a Santa Cruz. Te ofrece una gama de carreras que son espectaculares para este nuevo 2023. Te quiero contar algunas de las carreras que te ofrece, que son espectaculares. Mirá, para empezar, enfermería. Me encanta. Además de enfermería, también carreras que son tecnológicas. Tecnológicas, ¿como qué? Te voy a decir como qué, por ejemplo. Acá lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, psicología, conocimiento tecnológico. Ingeniería de software, diseño gráfico, comunicación visual. También las tradicionales, psicología, iPhone audiología, hay marketing, medios digitales, contaduría pública. Los invitamos a formar parte de la UCB Santa Cruz, que cuenta con docentes de alta calidad para formar profesionales con valores. Inicio de clases 6 de febrero. Ya no falta nada para el inicio de clases, así que ahí está la info para que puedan inscribirse de una vez. Yo no me puedo estar aplicando ahí una segunda. Estás porque estás al tanto de la música. ¿Perdón? Vos que estás al tanto de la música, tirame los nominados de los Grammys, tirame toda la data. Ah, sí, de una. ¿Quieres que te lanza toda la data? Lo que te puedo decir de los Grammys es que es este domingo 5 de febrero, hermano. Gracias. Vamos a ver, mirá, tenemos a Adele, Beyoncé, mira a Benito, Benito, después de tanta controversia, lo tenemos ahí en pantalla. Y lo vamos a tener también en los Grammys. Está Benito que está en medio de mucho quilombo. A ver, la artista con más nominaciones es Beyoncé, tiene 9. Le sigue Kendrick Lamar con 8 nominaciones. Tercer puesto está Adele y Brandi Castile con 7 nominaciones. De Dean también es Harry Styles, Randy Marrill, Future, Mary J, está Bleach, bueno, otras 6, impresionante. Si bien espectacular los Grammys 23 que se realizarán en el Supper Center en Los Ángeles el domingo 5 de febrero. Atención porque Vanny va a cantar. Yo pensé que no iba a hacer nada, que me dijo que voy, me siento, porque dije, yo no voy a estar haciendo música, no entiendo muy bien, pero bueno, va a ir a cantar. Claro está que sí, tendríamos que esperar al domingo, obviamente, después de tanta controversia. Me atrevo a decir que va a ser la reaparición, digamos, por decirlo así, entonces va a explotar esto. Controversia por el beso con Gael García Bernal, controversia por el celular lanzado de la fan. O sea, el celular, correcto. Por lo que había declarado también en sus redes sociales, ¿no? Que era, que me van a extrañar. Gael García Bernal puso en su cuenta de Twitter, la cuenta en Instagram la puso totalmente privada, perdió muchos seguidores. Entonces creo que el ponerla privada era, o me dejas de seguir y ya no vas a poder volver a tener acceso a mis redes. Entonces ahí probablemente me atrevo a decirte que como estrategia digital estuvo muy bien manejada porque perdía seguidores y podía recuperarlos en cualquier momento porque su cuenta era pública. Pero ya lo dejas de seguir y ya no vas a ver nada de él, entonces te conviene quedarte ahí de seguidor, digamos, ¿no? Bien, 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 bien. Vamos a ver qué tal y si tiene alguna controversia en su participación. 5 de febrero, domingo 5 de febrero, atención, porque los ojos del mundo van a estar puestos en Los Ángeles. Hoy tengo una invitada que he tenido la oportunidad de conocer. Me acuerdo que compartimos un casting una vez. Es una mujer tremenda, tremenda mujer. Un lomo impresionante. Es una escultura, es una escultura. Y ella hace de esta vida fitness también un modelo a seguir porque da consejos. Es una mujer que está muy involucrada en las redes sociales, en todo lo que es life and fitness. Y hace poco le han hecho una nota también, ha comentado acerca de esta conducta que la lleva a tener este físico con la edad que tiene. Muchísima dedicación. Es mucha, mucha dedicación porque es una mujer que tiene algunos años y ella tiene una dedicación impresionante sobre su cuerpo y es una escultura humana. Así que vamos a charlar con ella, queremos conocerla. Es una fuente de inspiración. Laura Donoso. ¿Cómo crees que estoy, si soy tu fan en TikTok? No, no. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás, Leonel? ¿Qué te grita? No, no, yo, primero que nada, yo soy tu fan, esto quiero que sepas, primero quiero dejarlo en claro, de verdad, y lo decía en la previa que hacía en la entrevista, en tu presentación, una mujer que inspira muchísimo, inspirás por la conducta que tenés, por la conducta que tenés con tu cuerpo, inspirás en las redes sociales. También vamos a hablar de cómo sos una fuente de inspiración por lo que te pasó últimamente con tu salud, nos vas a contar qué fue lo que pasó con tu salud. Queremos saberlo todo, así que de verdad estamos muy contentos. Y voy a empezar con ese episodio de salud, Laura. No entiendo bien qué fue lo que te vio, una bacteria, una cosa así, pero estuviste al borde de la mu*****. Sí, bueno, la verdad que fue una situación... Ay, suena tan duro, ¿no? Al borde de la mu*****. Es que cuando escucho o leo relatado lo que me pasó, es como si le hubiera pasado a otra persona, no fui yo. Bueno, me fui de vacaciones con mi familia a mitad de año en Estados Unidos y yo tenía ciertos malestares en el estómago, pero creí que era una simple indigestión. Y ya estando en el crucero y en una de las islas que nos tocó visitar, el dolor para mí era inaguantable, no podía ni caminar y me desvanecí en un baño en la isla. Me tuvieron que evacuar, de eso yo ya perdí el conocimiento. Y cuando acordé ya estaba en la sala de emergencia que existen los cruceros, que está en la parte de abajo de los barcos. Nunca ven los pasajeros, pero es más o menos como un micro hospital ahí armado. Y ya estaba ahí toda entubada y con atención. Yo estaba solamente con mi hijo menor y los médicos hablaban en inglés y yo entendía lo que decían. Y decía, señor Dios mío, sácame de esta, por favor, te prometo que esto y esto y esto otro. Porque en algún momento pensaron que era una peritonitis cuando se te explota el apéndice y me daban cuatro o cinco horas de vida. Entonces decían, hay que evacuarla porque nos va a morir en el barco. Y yo calladita, no les decía que yo entendía todo para seguir escuchando el chisme. Y lloraba y era un dolor insoportable. Al final, como no había dónde me lleven, porque estábamos en Haití y en Haití la situación política, económica y social es terrible. Entonces no había un hospital cercano de primer nivel donde llevarme. Había que evacuarme como en helicóptero y llevarme ya sea a Cuba o llevarme a República Dominicana para que me atiendan. En todo eso yo estaba con mi familia en el barco. Mi esposo y mi otro hijo no estaban enterados de lo que me estaba pasando a mí. Ellos estaban por otro lado en la isla y yo estaba solamente con mi hijo menor. Y me decían, si hay que evacuarla, tiene que ir con una persona mayor. Y mis dos hijos menores de edad aún se iban a quedar en el barco solitos. Fue una situación bastante dramática, por así decirlo, de película. Ahora ya lo cuento relajada y lo llevo a chiste. Y además lo puedes contar. Sí, claro que sí. Y Dios me ha salvado de cada situación a mí gravísima. Pero creo que esta es la que más miedo me dio. Yo precisamente porque estaba en un país que no es el mío, con mis dos hijos pequeños. Y en una situación de emergencia en que yo decía, Dios mío, si me evacúan en un helicóptero, ¿con quién voy a dejar a mis dos hijos en este barco que lleguen a Miami solitos? Estaba todo, se me pasaba por la cabeza. Al final, los médicos del barco decidieron arriesgarse y poner toda máquina para volver a Miami. Yo creo que me deben haber odiado todos los pasajeros del crucero, porque llegamos antes de tiempo para poder llegar. Bueno, llegamos, me hicieron en el barco una serie de análisis y me tuvieron en un estado como, no en un coma inducido, pero sí en un estado de adormecimiento, digamos, para que yo aguante llegar hasta Miami. Claro, que aguante llegar a Miami. Claro, con ambulancia, con policía, con todo un show de película. Solo había visto eso en ER, en sala de urgencia de las series. Pero me llevaron y en el escáner que me hicieron, resulta que tenía una bacteria que no la lograron identificar porque no la tenían en el registro de bacterias en Estados Unidos. Y esa bacteria destruyó prácticamente mi sistema digestivo, provocándome una enfermedad que se llama enterecolitis necropsante, que quiere decir que se te muere parte del funcionamiento de los intestinos y quedan frágiles como papel. Entonces se pueden perforar y puede pasar dolorado. Nada puede sacar de los intestinos prácticamente. Sí, y bueno, y eso acompañado de una infección que tomó mi sistema digestivo, el colon, los intestinos, el estómago y parte de mis riñones. O sea, casi una septicemia. Entonces, el tratamiento que hicieron, la verdad que digo, doy gracias a Dios que me tocó allá donde el accionar de verdad de los médicos fue impresionante. Me dieron antibióticos súper fuerte, un tratamiento súper fuerte para poder, primero, sacarme del cuadro infeccioso, que era muy peligroso, porque era una sepsis. Y segundo, establecer mis niveles de glucosa también, porque yo padezco desde mis 16 años diabetes tipo 1. Entonces, no es fácil para una persona con diabetes salir de cualquier cuadro de enfermedad, ¿no? A todo esto yo dije, bueno, soy una persona de mucha fe. De verdad que soy una persona de mucha fe. Y me entregué por completo y dije, Señor, que sea lo que tú quieras, ante todo la tranquilidad de que por lo menos estaba con mi círculo familiar más cercano, mis hijos y mi marido, que sufrieron a la par mía todo el cuadro, pero que a Dios gracias, pues ahora, como decís, puedo contarlo, ¿no? Pero fue eso, básicamente. El sistema digestivo había sido nuestro segundo cerebro. Y cuando te agarra una bacteria tan fuerte y tan fulminante, que fue en un plazo de 3, 4 días, que me llevó a perder completamente la conciencia porque yo me desvanecí en el baño de esta playa donde estábamos y desperté con una señora grande que me echaba agua en la cara y me decía, wake up, despertate, despertate, reaccione, reaccione. Y así, digamos, yo en estado de inconsciencia, más o menos, ¿no? Trasladada en una ambulancia de un carrito de golf hasta el barco y esperando en el puerto qué iba a hacer, porque los del barco no querían subirme al barco porque decían, y si se nos muere en el barco, ¿qué vamos a hacer, no? Yo no quería que me manden en helicóptero porque decía, ¿cómo le digo a mi marido y a mi otro hijo? Que me muere, digamos, es un helicóptero. Pero ahora doy gracias a Dios, de verdad, que queda como anécdota. Ahora, Laura, pero ahora estás con medicación, estás tomando muchas pastillas por día. Mira, ha sido un tratamiento, esto ocurrió en julio y hasta el primero de diciembre estuve con un plan de alimentación súper restrictivo en el que me prohibían prácticamente todo lo que yo estoy acostumbrada a comer. Todo lo que es fibra, todo lo que son vegetales o frutas crudas, todo lo que haga trabajar mis intestinos estaba completamente prohibido. Mi alimentación se limitaba a pollo hervido, ni siquiera carnes rojas, que me encanta la carne roja, pollo hervido, ningún tipo de alimento de mar, y de verduras, o zapallo, o, ¿qué era lo otro que podía comer? Zapallo, habas, y este tipo de alimentos que no tengan mucha fibra, nada químico, absolutamente nada químico, ni siquiera gelatina dietética. Entonces, mi alimentación era galletitas de agua, té, y pollo y puré de zapallo, esto durante cuatro o cinco meses, ¿no? ¡Guau! Pero, claro, o sea, lo importante también es que vos, vos como una persona que siempre has sido, años de años, tan, digamos, obviamente muy responsable, y, obviamente, ser una persona con el cuerpo que tienes y con la mente que tienes que te ha ayudado a salir de esto, pues, también me imagino que para ti restringirte de muchas cosas, de pronto puede ser un poco, tal vez fácil, ¿no? Porque eres una persona que siempre se ha cuidado muchísimo. Yo quiero, yo quiero, Lero, yo quiero llegar a poder cuidarme y tener el lomo que tiene esta mujer. Yo también. Oye, ¿sabes qué? Bueno, yo, como les dije, a mis 16 años me detectaron diabetes tipo 1, ¿no? En ese momento entré en coma y desde ahí soy insulino dependiente. Yo utilizo dos tipos de insulina cada vez que como, me tengo que inyectar. Entonces, como que ya yo estoy acostumbrada a una vida en la que yo sé que tengo que tener ciertas restricciones alimenticias, pero sumado a eso, pues, soy muy vanidosa. O sea, yo no quiero ser gorda nunca, ¿no? Y no es nada con la gordofobia. Por favor, soy yo nomás, ya. Pero eres tú que eliges ser como quieres, listo. Claro. Yo lo elegí y yo gran parte de la alimentación, de la alimentación era la fibra, la fruta, las verduras, que me restringen a esas cosas que me encantan. Para mí fue muy duro. Pero creo que soy una convencida de que al final cosas malas nos pasan a todos. O sea, como dicen los gringos, ¿no? Shit happens. Mierda pasa siempre. A todos. Vos decidís cómo lo vas a enfrentar. Tu estado mental y tu actitud es una decisión. Vos todos los días decidís. O sea, ya, ok, salí de mi casa y empezó a llover. Perdí la hora de llevar a mis hijos, qué sé yo. Pero yo decido si eso me va a amargar todo mi día o si simplemente va a ser, ya pasó, y sigo. Bueno, bueno, ¿no? Algo mejor vendrá el resto del día. Y tengo esa actitud con la vida en general y creo que eso es la base que me ha ayudado. Perdóname que te interrumpa, perdóname que te interrumpa, pero el tema es así. Vos tenés 45 años, eres un lomo de una chica de 20, y lo que queremos que esta entrevista sirva para algo también para la gente que está viendo, que se pueda llevar un consejo, tu rutina, ¿qué haces? Danos un consejo práctico. Voy a anotar. Vos dale. Vos la guayate, hermana, por favor. Yo también. Mira, ante todo, ante todo, es una cuestión mental. El tema físico tiene que empezar por tu cambio de pensamiento. Conozco muchas personas que quieren hacer un montón de cosas, pero no cambian el chip. Y entonces, en vez de ver las cosas buenas o las cosas que pueden cambiar, viven poniéndose obstáculos. Ay, yo iría al gimnasio, pero tal cosa. Ay, yo comería eso, pero... Entonces, si siempre vas a ponerte obstáculos, nunca vas a poder alcanzar tus vidas. Y eso es algo muy personal. Cada persona tiene un encuentro, un enfrentamiento con lo que quiere llegar a ser y lo que es, y lo que tiene que hacer para llegar a ser ese objetivo. Y esto no solamente en el tema físico, esto en todo, ¿no? O sea, quiero llegar a ser el streamer más importante de Bolivia, no lo vas a hacer si no haces ni un video a la semana, digamos, ¿no? O sea, todo es un trabajo de la cabeza. Mi rutina que yo llevo hace muchos años es, antes que todo, a mí me encanta dormir, pero obligada, me levanto temprano todos los días. Generalmente procuro prepararme yo mis propios alimentos porque así yo sé qué ingredientes tienen. Yo procuro comer en la mayoría de las cosas saludables y naturales. No tengo una dieta restrictiva, o sea, no creo en las dietas restrictivas, en la keto, en la proteica, en la no sé qué, no. Yo pienso que todos los alimentos tienen una función dentro de nuestro cuerpo y tenés que incluirlos todos porque no hay un alimento que te engorde o que te adelgace. Lo que te engorda o te adelgaza es la cantidad de calorías totales que vos consumís en el día. Y antes que nada tenés que empezar cambios de hábitos pensando primero en tu salud y no pensando en el físico que querés adquirir porque el tema estético es algo secundario, es algo que va a llegar sí o sí si seguís cumpliendo los pasos que tenés que cumplir. Pero primero empezar a preocuparte por crear un hábito. Lo más importante es crear un hábito. Es decir, voy a ir durante 21 días o todo un mes al gimnasio sin fallar. Así sea cumpleaños de alguien, así sea Navidad. Yo voy a ir durante un mes, aunque sea charlar al gimnasio, pero voy a ir. ¿Para qué? Para que esto se convierta en un hábito y después vas a ver que es algo natural. Vos empezás a extrañarlo. Empezar con cambios pequeños, paso a paso. No voy a volver a consumir tal gaseosa. En vez de esa gaseosa voy a empezar a consumir agua. ¿No? Al principio seguramente va a ser difícil, pero después de un tiempo se va a volver algo de tu rutina y no va a ser tan difícil. Ahora, después de esto que me pasó y de tantas restricciones, qué sé yo, le dije, ¿sabes qué? Me cuido tantos años, tan metódica he sido con la comida porque yo he sido de las que pesaba la cantidad de comida que iba a consumir. O sea, cuánto de proteínas, cuánto de carbohidratos, 200 gramos, 300 gramos, 150 gramos. Así, la pesaba antes de comer. Y dije ya, ¿sabes qué? Voy a echarme a perder. A maldición. No, por favor, no. ¿Por qué eres inspiración? Voy a liberarme un poco. Dejé de ser tan estricta y tan exigente conmigo. No, pero igual a mí me encanta. Yo sigo lo que vos haces en las redes y me gustan los consejos que das. Hasta los ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicio haces para estar así como estás tan fitness? Y te queremos agradecer primero por contarnos toda tu superación, contarnos tu rutina y contarnos un poco de ti. Y te mandamos un abrazo grande, Laurita. Gracias, chicos. Y por favor, cuando estén por Santa Cruz, me avisan. Los espero en el gimnasio y podemos hacer un entrenamiento juntos. Sería un placer para mí ayudarlos, guiarlos o enseñarles algunas cosas que son como secretitos dentro del gimnasio para que la rutina sea más fácil y más corta. Yo estoy en Santa Cruz, así que nos vemos, nos vemos, nos vemos, querida. Laura, te mando un beso y gracias. Gracias por abrirte y ser inspiración. De verdad, muchísimas gracias. Besos. Muchas gracias. Un beso. Laura, querida. Qué genial. Muy genial. Impresionante. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así que ya sabes, me voy a poner fitness. Este es mi año, Leo. Ya lo dije. Ya lo dije frente a ella. Yo estoy igual. Yo estoy igual. Me da ganas, me da ganas de no viajar a San Francisco e irme al gimnasio ahora mismo. Es impresionante la conducta de esta mujer. Bueno, escúchame una cosa. Hablando de cosas impresionantes. Tampoco, tampoco. Hablando de cosas impresionantes. Banco Mercantil Santa Cruz tiene algo muy, muy, muy para contarte. Y abrirte tu supermacrucuenta online. Ingresamos a www.tip.com.bo. Así simple. No tenés que ir al banco, lo abrís online. Cada 100 boletos ahorrados sumás una oportunidad de llevarte. Una semana, 50 mil boletos. Y la semana siguiente, cinco premios de 10 mil bolivianos. Impresionante, facilísimo. Facilísimo, de verdad. Este día está regulado por la AFI, por la J. Recuerden que con el Banco Mercantil Santa Cruz, jueves. Jueves. Bueno. Ahí está, papá. Mande, mande, mande. Sus amigas, Alex Rocha. Sí, claro. La conocí en persona. Estábamos en constante comunicación también cuando se fue a Turquía. Así que sí, 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 sí. Bueno, Alexandra fue elegida como la reina del carnaval de la Concordia. Muy bien escogida, la verdad, porque es una mujer muy hermosa. Ahí está Alexandra Rocha en la nueva reina del carnaval de la Concordia. ¿Qué te parece? Bellísimo, la verdad, yo me alegré un montón. Quiero que sepas que vi hace un par de días absolutamente todo. Vi cómo se ha podido desenvolver, cómo baila Caporales. La verdad, yo no sabía que bailaba Caporales. Es algo que me impresionó porque, bueno, yo bailo, por ejemplo, en el carnaval de Oruro ya hace cuatro años. Y me encantó verla bailar, cómo la gente la apoyó, que también gracias al apoyo de su público ha sido la favorita en redes sociales. Y luego ya se llevó también la corona como la reina del carnaval de la Concordia. Entonces debe estar llenísima de actividades. Ya está toda la gente en Cochabamba respirando el carnaval, viviendo el carnaval, disfrutando y esperando, porque ya estamos a un par de semanas nada más de que llegue el carnaval. Así que aquí tu amiga Piña, Alexandra, estoy muy, muy orgullosa de ti. Sí, merecidísima la corona y te mando un beso. Sí, lo beso, sí. Le mandamos un abrazo, es muy, muy grosa. Quiero que sepas que te compré unos alfajores del Dutifree. ¿Sabes qué? Voy a ir a recogerte al aeropuerto. ¿No llegas con esos alfajores? ¿Te compré? ¿Por qué no crees que te compré? ¿Te lo compré en serio? ¿Querés verlos? Me dices, hermana, te llamo en 10 minutos y sigo esperando hace 3 días la llamada. Imagínate que voy a esperar unos alfajores. Imagínate. Te compré alfajores, ya, seguí jalando la cuerda y no te los voy a llevar. Bueno, no importa. Piña, hagamos una cosa. Te doy los alfajores y me acompañás un programa más mañana. ¿Puede ser? Me animo, me animo, me animo. Mira que soy fácil. Te los voy a mostrar los alfajores. Mañana te los muestro. ¿Qué? Ya, te digo en vivo y sé que no los tienes, así que mañana mostrármelos. ¿Qué? Chau a todos, chau. Te cuento. Chau.